vamos a hacer un nuevo video mas ahorita estamos con lente y con gorras porque la calor esta perra ayer había frio y había de calor y y i para y Y las otras le llaman. Sí, no, también es rico... Pero si le... No la río no se puede ir. Así es, fíjate. La agrava de clave, mi, a cofiada de ahí. Yo sabía los copas ahí. Esto de la pesca es una delicia. Sí. Sí, sí. ¡Mira! mira pero la otra olla para echar pescado si no aquí es vida que nosotros todos los vídeos seguido ahí tenéis que echarla No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Echala ahí y ahora, echa la velera para adentro. No hay nada que hacer. Echala aquí para llevarla para adentro. No. Déjate la otra olla. Para no llevar la velera acá. No, está en toda. Está bastante. No, está. No hay nada que hacer. 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 Yo le he hecho uno por uno porque no se le baja la presión o le llaman. Ahí lleva una parrilla. Tiene buena parrilla. Y ahí está. Pues que echamos a veces. A mí no me gusta tan frito, ¿ustedes cómo les gusta? Esto es para que ustedes vayan a comer de temprano ya, para salir los pescaditos. Ahí se hace un dato de adentro, ahí está, lo estoy sacando, ahí se hace un dato de adentro. ¿Pero vas a quedar calucho también acá? No, no pasa nada, o la echamos todos ahí, va. A ver, hermano, que estamos teniendo, vamos a estar acá, bueno. Es cierto, vamos a hacer el video ahí. Yo solo salito le echo, ¿y ustedes qué le echan? Igual. Se tienen que echarle muchos condimentos. A mí se le ponen arriba. Oh, sí. La verdad es que le echa esta mayonesa, mentaza. Y creo que le hace perder el sabor al pescado. Sí. Yo creo que tiene que ser natural, perfectamente. Está lista. Más que suficiente, mi Dios. Sí. Es que ahorita, aunque ya me lleno, esto lo agarramos, el olor al pescado. Oh, sí. Más que una caldita, un poquito de arroz. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Costillas, si es que no sé si hay. Ponele pausa, mi amigo, si hay costillas y yo. ¿Cómo va? Más ahorita que vino Demetrio ahorita. Vamos a ver cómo nos van a esa casa, Demetrio. Sí, vamos con la revancha otra vez. Aquí el piñal viene con la revancha también. Mira, ese día viejón, que fuimos con el César, esa casa fue inesperada. Vimos donde yo voy a pescar tilapias. Y no había tilapias. Tirar, tirar, agarré nomás. Como seis. Seis de esos, ¿cómo le llaman a ustedes los verdes? No. ¿Algo? No, los verdes de agua dulce, ¿cómo le llaman? Como bagre. Ah, base. Agarré como seis nomás. Sí, los de jerba, porque estos tienen que ser con caña ahí. Oh, sí. Sí. ¿De cuánto es la medida aquí? Sí, la del mar. O sea, el detalle está que tiene que ser con caña. Con caña. Pero uno lo puede echar, pero así no lo puede echar. La jugada es que uno las ha agarrado con caña, es que no las haya agarrado con caña. Ah. La medida es de cuánto es, no sé, no me recuerdo, pero es más de dos. Por ahí dos. Por ahí dos. Ahora, traemos una botana. ¿Sí quieres hacer una botana? Sí, ahí. Ahí adentro ahí está. Lo devolviste el agua antes, ¿no? Sí. Lo devolviste. Dejan que los hubiera traído porque ahí no llegan muchos rangers. Sí, pero donde... Pero para evitar, de repente se cae y no te das cuenta. Sí. En toda la vida de pescar que tengo, una vez me cayeron. Hay gente que sea salada, que rápido le llegue el rango. A mí no, a mí yo he pescado añales aquí. Yo no sabía que pude con unos camaradas. Por uno de estos me está echando. No es mentira. Uno de estos, pequeñito. Este ya aguanta la cajeroleada, porque estos negros son de ocho pulgadas. Este es de ocho. Este es porque hay de varias clases de nato. Este que es negro, hay un negro. Este es de ocho pulgadas. Y te joyeros uno de esos, ¿no? Sí. Por uno de esos y un robalito que estamos ahí. Pegaron una tizada como de mil quinientos dólares. Entonces, ese es el cuidado, que estar pagando mil quinientos pesos no es fácil. No, no, no. Y ese es el cuidado que hay que tener siempre. Aquí estamos, un saludo para todos los suscriptores ahí. ¿Vas a echarla preparada todavía? No, le traje un poquito acá por aquí. El pescado ya es lo más delicioso que hiciste. Están arriba. Sí. Sí, sí, sí. Y a mí me gusta así con esta constancia. A mí me gusta el frito. Porque pierde ya el sabor la textura de pescado. Sí. Sí. Y estos muchachos de Chabón, que han comido y pescado. Comer aquí también. ¿Sabes cómo los acostumbres uno en la casa también? ¿Y tú cómo lo tienes? Comer? Sí, igual. A todos. Sí. Tienes que traer a esta familia por acá, este, un día que vamos a casar tu latia. Sí. Un sábado en la noche. Y el domingo estás viendo aquí, con tu familia. ¿Tienes que traer a la ocupación? Oh, sí. ¿Y eso se trata? Bien, usted tiene que traer a su esposa, su tío. ¿Tienes hijos usted también? Sí. Sí. Tráiganos aquí. Conmigo no pasa nada aquí. ¡Ey! Hay gente que juraña. Yo no. Pues yo. A veces han venido hasta 12, 14 personas así. Sí. Que vengan. Esas veces no han de volvido a hacerme. Sí. Es la cosa de convivir, ¿no? Es que esta voy a decir algo. Nosotros venimos de sufrir. Sí. Yo creo, ¿no? Yo creo. Yo creo que ustedes también. Sí. Venimos de sufrir y solo porque hemos llegado aquí. Tenemos un carrito y ya por eso no nos vamos a creer. Sí. Que ya somos mejores que otros, ¿no? No podemos ser de esa forma. Entonces, hay que compartir con todos, pues, lo que te puedas, amigo. A veces ya te voy a decir algo. Y a veces es mejor compartir con gente que no es tu familia. Ay, pues, también. Porque a veces la misma familia te quiere joder. O te habla, que chismeya. Es un solo problema. Y hazle que no es tu familia. Compartas un rato y como... Ni sabes de él ni tú de él, sino que comparten la comida. Mi gente ya tranquilo. O sea, una amistad bonita. Y sin embargo, tu familia, pues, ¿quién no ha cometido errores en la vida? De repente uno cuando estaba muchacho era drogadicto. Era abuelo. Era de todo. Hasta mañoso. Porque de todo pasa en la vida a veces. Entonces ya la familia lo ve mal a la gente por eso. Como que la persona no puede detener, ¿no? Todos tienen derecho a la vida. Si es borracho, ya no tomo. No es que usted quiere ser buena. No es que usted quiere ser buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Así es. Así es. Así es. Ya tenemos una cosa así que andamos. No le de paso. Un rato que viene con nosotros en la tierra. Y está muy bien. Es camarón. Es camarón que no me aguacate. Sí. Vamos a ver. Es rico, esto es chino. Está peor o me distinto mucho. Este es loco. ¿Viste como este viche de este? ¿Ah? ¿Este viche este? ¿O cómo lo puedes hacer? El viche lo preparo yo sin agua. Y con un poquito de madura rodeada. No, no. Está rico. este es un plan y quieras hacer algo bueno y a la final con la pausa pues le hemos pasado bien todo el tiempo ahora hemos tenido un buen tiempo nos metimos a uno viejo que en el video no se mira en el video no se mira y atrás era una colmena completa que el sancudero que tenía no te daba chance de nada por todos los lagos es que eran miles millones creo yo todavía se hagan la picada y matan la picada a la Örgida no se puede estar sin movimientos por lo que les mencionaba hay unos tablita que hay una y a la니까 no sé si sobraron alguna bebida que se hizo por ejemplo estamos en la llanera todavía acá en la llanera y a dónde estamos I put him inside the cooler. The black? A ver. The black is clean. The cooler. Está bueno, César. Está bueno. Vale la pena. Es rico. Es de Pablo Ratti, ¿sabes? Ese ya se hablará, ya dijera tirame ya. Sí. Estamos viendo estos parguitos aquí. Allá le dicen boca colorada esto. ¿Ustedes cómo le dicen en México? Yo del pescado no sabría decir mucho, José. No. No sé. ¿Y tú, Demetro? ¿No está? ¿No está en la orilla de costa? Está muy bien o algo, César. En costa no está. No. Pero para atarrayar sí está puerto bueno, sí. Ah, sí. La hambre, viejo, la ha hecho uno. ¿Dónde? La tiramos en la frente ahí. Sí, va. Sí. Ey, pero es que, mira, te voy a decir algo. Cuando uno no tiene la costa cerca, uno la busca. Va hasta allá porque quieren los pescados ricos. Pero en México, ey, estar en el centro de México no es fácil. Porque para llegar a la costa no estamos. Nosotros estamos ahí de... Vaya, vaya. Es de los pescados. Yo estoy a 8 minutos. En la playa. Una tierra de aquí. Allá tenemos que ir a hacer unos videos. Sí. Ahorita, esta es casi la termino ya de remodelar. ¿La estoy remodelando? Sí. Es Colima. Ah, en Colima. Ajá. No, pero son casi cuarenta horas de descanso. ¿Cuarenta horas? Casi cuarenta horas de manejando. ¿Uno solo? Sí. Tienes que parar de descanso de huevo. Sí, de aquí hay... Y aquí alcanzan, son veintitrés, veinticuatro horas. Tienes que parar de descanso porque... Tienes la realidad. 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 Sí. Así es que... Por ahí le damos este video. Que se llamo lo pedido y me lo guarde de todo. Comisiones.